Y no sé qué pasó, o si ya murió mi corazón Y no sé qué pasó, o si ya murió mi corazón Tal vez si fue mi error, la lástima, tu amor Los días pasan y pasan y aún no estás aquí Perdón por mis mentiras, sé que yo te confundí De tú y tu relación y dañé tu corazón La luna solo dice que te pida perdón Me entiendo el corazón por parte de mi locura Yo te quiero a mi lado para vivir mi aventura Y sé que te dañé y que no es fácil curar esto Es por eso que he venido, porque quiero ser honesto Extraño tus labios y el calor de tus abrazos Cada sonrisa que haces, por siempre seguí tus pasos Y sé que yo no soy el más fenomenal Pues yo aprenderé a amar y de ti voy a cuidar Perdón si lo intentamos y ya nunca fue lo mismo Solamente quise hacer las cosas bien Dejando mi egoísmo en un abismo Se quedó mi corazón, yo no me siento el mismo Si no tengo la razón Y mírame mujer que he caído en un vacío Sacarte de mi mente para mí es un desafío Yo ya no creo en cupido porque el amor me daña Hablemos de alejarnos aunque mi alma te extraña Ya no sé qué puede pasar Mis ojos solo quieren llorar Tu corazón ya murió Y no sé qué pasó Si ya murió mi corazón Tal vez si fue mi error La lastima de tu amor Y no sé qué pasó Si ya murió mi corazón Tal vez 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 Tal vez